Continuidad del noticiero, la posibilidad de recibir a Carlos Fernández, exsecretario de Hacienda, actual integrante del equipo económico de Antonio Bonfatti. Hola Carlos, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, junio es un mes de mucha importancia para los santafesinos y junio es el mes donde conjuntamente conviven la fundación del banco con lo que significó la privatización. Exactamente, por una coincidencia, el 5 de junio pasado se cumplió un año de la constitución del viejo Banco Provincial de Santa Fe. El 8 de junio fue cuando se constituyó el primer directorio del Banco Público y el 30 de junio, en este caso del año 1998, en lo anterior era 1874, digo, 30 de junio del 98, que se van a cumplir 21 años ahora, va a ser un nuevo aniversario de la privatización escandalosa del Banco de Santa Fe. El 16 de junio va a ser una oportunidad para ratificar en la provincia un rumbo importante, con lo cual junio creo que es un mes simbólico de gran importancia. ¿Por qué surge el Banco de Santa Fe? Sí, tiene una historia muy rica porque se constituye a instancia del gobernador Servando Bayo para tener una herramienta para promover la producción, el empleo, el desarrollo de las pequeñas empresas que había en ese entonces. Entonces, el banco tuvo una actuación clave dos años después, o sea, en 1876, cuando le cancela la autorización para funcionar del Banco de Londres y la represalia del banco y de Inglaterra, que estaba detrás, fue por una cañonera enfrente al puerto de Rosario, amenazando al banco y a la soberanía que en ese momento ejercía la provincia de Santa Fe. Este episodio se desarrolló luego por carriles diplomáticos, pero tiene una significación en la historia santafricina enorme porque ha ido a la par del crecimiento de la provincia y del país, del desarrollo productivo, etc., hasta su vergonzosa privatización en el 98. Bueno, y la gente se pregunta, a ver, respecto a lo que es el crecimiento, ¿cuánto de mal le ha hecho a la provincia la privatización del banco? No tener la herramienta financiera, digamos. ¿Qué padece Santa Fe por no tener su herramienta financiera? Hoy no se discute en el mundo la necesidad de tener herramientas financieras públicas, o sea, el poder del Estado, en este caso provincial, para desarrollar la economía, para integrar la provincia, para generar empleo, etc. De tal forma que el Banco de Santa Fe fue el primer caso de privatización completa que hubo durante la época de Menem, y no se despendieron del banco ni Provincia de Buenos Aires, ni Provincia de Córdoba, ni Ciudad de Buenos Aires, que tiene el Banco Ciudad, ni el Banco Municipal de Rosario. Y otras provincias privatizaron en forma parcial, muy minoritariamente como algunas provincias, y otras en forma mayoritaria como San Juan o Tucumán, se quedaron con una porción, de manera de tener cierto control o cierta orientación de lo que es la herramienta. O sea, en el caso de Santa Fe, la privatización fue total, con lo cual el despojo que se le hizo a las posibilidades de la provincia de incidir en el desarrollo productivo y en la economía local, ha sido total. Claro, digamos, se quedó sin la herramienta financiera que permitía generar créditos a las pymes, a las industrias, digamos... Exactamente, pero nos salvamos de poco, de muy poco, de no privatizar al Banco Nación, porque también en los planes del menemismo y del consenso de Washington, que prevaleció en los años 90, era la privatización absoluta. Bueno, yo recuerdo, nosotros desde el Banco Municipal de Rosario hemos resistido enormemente, yo formaba parte del directorio, todos los embates del menemismo en su momento, y resistimos hoy en el banco una palanca fundamental para la ciudad de Rosario, fundamental, porque interviene hasta en el sistema del transporte urbano de pasajeros, en el descuento certificado a los proveedores y contratistas, en la centralización de impuestos, no solo en la orientación del crédito, sino en otras cuestiones anexas. Y un Solvois, si no entendí mal, va a crear un fideicomiso para la compra de jugadores, etc., pero lo va a administrar el Banco Municipal. El Banco Público además tiene un respaldo, que son las rentas del Estado, provincial, municipal o nacional. Un banco privado, y de hecho que han caído centenares, tiene solamente como respaldo su propio capital. ¿Cuánto le costó a los santafesinos la privatización del Banco de Santa Fe? La privatización, el proceso de privatización, costó de tres etapas. Primero fue el vaciamiento metódico y sistemático del banco. Luego el proceso de saneamiento, donde se tomara un crédito para sanearlo, indudablemente, qué capital privado iba a querer comprar una cáscara vacía. Entonces lo sanearon, le dieron capital, lo limpiaron, para decirlo de alguna manera. La deuda subsistió hasta el 2010, donde el gobierno de Biner terminó de pagar la última cuota, en el 2010, de esos créditos que tomó Obeid para la privatización. Y luego el proceso de privatización concreto y de liquidación del banco, porque el banco se quedó con lo peor. En ese tiempo, perdón, un pequeño agregado, lo que era el banco se dividió en dos partes. Uno llamado unidad negocios, donde estaban las disponibilidades, los títulos, los deudores en situación normal, todos los depósitos, incluidos los depósitos provinciales. Y se dejó, eso es lo que se vendió. Y se dejó para la provincia los créditos casi incobrables, o totalmente incobrables, y todos los juicios que tuvo el banco se los quedó a la provincia. Y todavía los estamos pagando y otros todavía esperan sentencia y va a ser desfavorable también. Se vendió esto, bueno, también hubo un proceso ahí de pérdida. Si sumamos toda esta secuencia, a nosotros nos dieron un trabajo que hicimos en el año 2014, mil millones de dólares. Que es una cifra tremenda. Costó, pero para quedarnos sin el banco. No mil millones para tener el banco. Mil millones para quedarnos sin el banco. Sin el banco. Por eso digo que fue uno de los episodios más vergonzosos de la historia de Santa Vecina, sin ninguna duda. Y en inversión podría haber significado un montón de cosas. En obra pública, en salud, en vivienda. En rutas. En rutas, digamos. En centros de salud, claro. Dinero que se podría haber invertido. Obviamente. En todas estas cuestiones tan indispensables. Digo, para dar dimensión de lo que significan mil millones de dólares, porque estamos por ahí sin tener una real idea de lo que significa semejante suma. Entonces, lo hemos traducido en obra para que sea un poco más accesible. Bueno, ¿y quiénes son los responsables de llegar a...? Esa es la otra gran pregunta. Porque ha tenido responsables. Ha tenido ideólogos que han sido Reutemann, Mercier, poco después Obey, Perotti. Pero además Perotti cumplió un papel como ejecutor de la decisión de privatizar. Y no le interesó llevarse por delante nada. Como se discute la ley de privatización, hubo una represión a tiros en la plaza frente a la legislatura, donde hubo heridos dentro de los bancarios. Entonces, digo, hay ideólogos y hay ejecutores. Hay algún video en YouTube donde se ve claramente cuando Obey le designa a Perotti como ejecutor de la última etapa de privatización. Pero además, por ley se constituye una comisión de seguimiento del proceso de privatización. En esa comisión de seguimiento estaba previsto que interviniese la oposición y la bancaria. Nadie quiso participar en esa comisión. Debe estar amañada, obviamente, por la decisión clara de ir hacia adelante con la privatización. La integró, finalmente, el ejecutivo provincial, funcionarios de Obey. Dentro de esos funcionarios estaba Omar Perotti, que es el que firma todas las actas que convalidaron, los que están aquí convalidaron todo el proceso de privatización hasta la adjudicación al Banco General de Negocios. Que ahí es otra historia también lo que pasó con el Banco General de Negocios. Bien. Bueno, la pregunta ahora clara es ¿de qué manera se puede recuperar esta herramienta financiera? ¿Existe alguna manera? Sí. Si me permite un segundito con respecto al Banco General de Negocios, no quiero olvidar quiénes eran el Banco General de Negocios. ¿Quién era? Siempre se dijo que eran los hermanos Rom. Bien. Uno se fugó, el otro quedó preso. El que se fugó nunca tuvo condena porque prescribieron las causas. No sé si el que quedó preso cumplió realmente una condena, pero lo cierto es que todavía integra sociedades. El Banco General de Negocios tenía antecedentes de lavado de dinero en Uruguay, de haber participado en la COIMA, IBM, Banco Nación, con la informatización del Banco de Santa Fe también. O sea, eran unos nenes de pecho interesantes. Pero no eran solamente los Rom. El Banco General de Negocios era, aquí están las actas, José Alfredo Martínez de Hoz, Adalbert Krieger-Basena, y también David Mulford, que era el secretario del Tesoro de Estados Unidos. El deterioro del Banco de Santa Fe empieza en la dictadura militar. El vaciamiento sistemático se da en los primeros años de la democracia. De hecho, que en el año 90 se constituye la primera comisión investigadora, que después el diputado Nogueras la continúa y hace un trabajo excelente, y demuestra toda la deliberada decisión de vaciar al banco. Y después se lo terminan dando a Martínez de Hoz. Es decir, empieza con Martínez de Hoz, termina con Martínez de Hoz. Empieza con el deterioro del banco de Martínez de Hoz, y le termina entregando el Banco de Santa Fe a Martínez de Hoz. Entonces, acá hay una responsabilidad política de Omar Perotti, como ejecutor de estas decisiones, que es insoslayable, y que jamás ha respondido acerca de esa responsabilidad. ¿Cómo tener un banco propio? La verdad que recuperar el Banco de Santa Fe no es imposible, es tremendamente costoso, ya es privado, hay que recomprarlo. Lo que sí es posible es la iniciativa que tuvo el gobernador Lipschitz y el ministro Zaglione de presentar un proyecto de ley para recrear un banco que se va a llamar igual que el segundo banco que liquida Perotti como ministro, que era el Banco Santa Fe Sino de Inversiones y Desarrollo. El proyecto del gobernador Lipschitz es recrear el Banco Santa Fe Sino de Inversiones y Desarrollo con ese mismo nombre. El proyecto está en la legislatura hace pocos meses. ¿Y habrá que ver ahora? Habrá que ver. De hecho, por eso es tan importante el 16 de junio, porque quedémonos claro que si ganase Perotti nada de esto va a ser posible. Ni siquiera va a ser posible avanzar en la investigación que se reavivó en los últimos meses porque la justicia federal dijo que toda la investigación sobre los delitos, hay 44 imputados, que la justicia santafecina y la federal de aquel tiempo dijo que no había ningún responsable. La justicia federal actual dijo que esa cosa jugada era fraudulenta. Entonces vuelve el juicio a aparecer y ahí la provincia aparece como creyente. La provincia santafecina como creyente. Imaginémonos si Perotti estuviese al frente de la provincia y se iba a seguir adelante con el juicio que lo involucra. Diría que no. Entonces, recrear un banco es indispensable y ahí está el proyecto de ley de Lipschitz para que se discuta en la legislatura. Y que de ganar Bonfatti entiendo que usted es parte del grupo económico que los va a acompañar, van a trabajar intensamente por eso. Y en el mientras tanto, porque no es fácil de la noche a la mañana constituir un banco, el diputado Bonfatti, candidato a gobernador, ha dicho de generar herramientas financieras en el mientras tanto se constituya el banco público que es el proyecto de Lipschitz. Fundamentalmente con un fondo de 5.000 millones de pesos para subsidiar tasas. Está claro que con estas tasas actuales ninguna actividad productiva puede prosperar. Entonces decimos, si hoy las tasas están al 60, la provincia se hace cargo de 10 puntos, 20 puntos, 30, o la totalidad de los puntos, si es un proyecto importante para una región, para una comunidad, para una actividad estratégica. Entonces, con 5.000 millones de pesos para poner en el presupuesto 2020, es para empezar a apalancar la actividad productiva de Santa Fe. Carlos, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Por favor. Seguimos en el noticiero. Gracias. Gracias.